me encuentro en sur y suiza capital industrial de suiza en europa vamos a compartir hoy con todos nuestros amigos de honduras de todas partes de honduras y de todas partes de suiza que viven aquí en este hermoso país vamos a compartir hoy 5 de marzo esta gran pulpería catracha no les digan aquí estamos compartiendo nuevamente ya en el interior de mi pulpería hondureña y vamos a ir a un salón donde tenemos a muchos amigos de honduras que han venido de diferentes partes de suiza para compartir hola cómo están buenas buenas tardes cómo están vivo honduras de qué parte de honduras nos visita de teguz y galpa y hace cuántos años vive en suiza 5 años en qué parte de suiza en ginebra y hoy compartiendo con los amigos donde estamos somos un grupo de danza folclórica y venimos aquí apoyar ok cómo se llama el grupo pertenece una asociación se llama asociación haces hondureño es catrachos en suiza y bueno estamos comenzando hoy que ha podido degustar de esta gran pulpería hondureña deliciosa sopa marinera muchas gracias a usted kenia giron gracias vamos a seguir entrevistando aquí a muchos compatriotas hondureños que han venido desde muy largo para poder compartir con nuestros amigos hondureños en todo suiza y de todos los lugares de nuestro querido país también honduras su nombre por favor carla patricio con que el lugar de honduras viene paisana y hoy qué es lo que le ha traído esta tarde que hace tiempo no ha comido que 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 huele a la raíz de honduras dongo la tradicional sopa de mondongo las enchiladas las catamales y aquí en suiza en qué lugar vivo vivo en el cantón de nitvalde en beck en río viene largo así bueno muchas gracias gracias vamos a seguir aquí compartiendo con muchos harú habla español un poco español solo un poco le gusta la comida hondureña no es difícil hablar en español para mí ok ok bueno ya ah es bien sí 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 gracias bueno aquí tenemos a unas paisanas que han venido desde algo largo de suiza y queremos compartir con ustedes acerca de cómo ven la iniciativa de esta pulpería hondureña no entiendo a te gusta la comida hondureña muy rica su nacionalidad sí sí con ella íbamos a seguir compartiendo con nuestros amigos que han venido de honduras Bueno, señoras y señores, este es el remano internacional de las ruedas de la ceiba. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Mientras de la cadera, mami, mientras de la cintura, mami, mientras de la cintura, mami. ¡Viva Honduras! Saludos a Angelita, la doña de la cinturía.